Cristian, gracias por hablar con nosotros. Sé que es un tema muy doloroso, pero quiero saber, ese 4 de mayo, cuando arrestan a Giovanni, ¿qué pasó? ¿Por qué lo arrestan? Todo empezó a las 9 y media de la noche, cuando empezaron los uniformados a bajar en las camionetas de policías, tratando de llevar a todos por no usar un cubrebocas esa noche, y mi hermano y yo lo teníamos en la bolsa, estábamos fuera de nuestra casa, cuando de repente nos llegaron, nos preguntaron si lo traíamos, dijimos que no, y lo traíamos en la mano, no puesto, y empezaron a agarrarlo a la jueza, forcejearon, me agarraron a mí del cuello, llegaron más elementos, más o menos eran 10 personas, como 5 patrullas, llevaban más personas ahí arriba, a todos los iban golpeando y torturando, pero a mi hermano le estaban dando más tortura, le pegaron un cachazo en el ojo, y empezaron a amenazar a mí que me iban a matar, antes de yo grabar ese video, me sofré, pero antes de eso nos habían amenazado, iban a venir por mí, por no haberme subido, me iban a matar. Ahora, el gobernador de Jalisco dijo después de todo esto, que no hay ningún elemento, y estoy citando hasta ahora en la investigación, que diga que tuvo que ver este asunto con el tema del cubrebocas, es decir, él dice que Giovanni no fue arrestado por no tener cubrebocas, ¿qué dices tú? ¿cuál es tu respuesta? Eso fue mentira, yo hasta hice un video, grabé, para desmentirlo, porque hay un video donde antes de llegar con mi hermano a arrestarlo, se llevaron a varias personas de cuadras anteriores, y ahí especifica la bocina, esto puede causar por no usar cubrebocas, ayudamiento al gobernador Alfaro, por eso es que yo le digo, él es culpable por dar esa orden. ¿Por qué culpas al gobernador? Porque él fue el que hizo la orden de usar cubrebocas obligatoriamente, cuando no debe ser así, o tomar otras medidas, llegar para arrestar a alguien, tienen que llegar bien, por eso tienen ética de policía, pero llegaron agrediendo a todo el mundo, hasta matar a mi hermano, y un balazo en la pierna, eso no justifica nada. ¿Temes por tu vida, Cristian? ¿Crees que pueden ir por ti? Sí, por recibir varias amenazas, corre peligro en mi vida y la de mi familia. ¿Cómo se están cuidando ustedes, Cristian? Nosotros, pues, no saliendo, tenemos un resguardo que nadie nos vea, ¿por qué? Porque estamos hablando de un problema ya del gobernador. Ahora, esto ocurre el 4 de mayo y tú te esperas hasta junio para darlo a conocer. ¿Por qué este periodo? ¿Por qué tanto tiempo? Nos esperamos por lo mismo de las amenazas, cuando mi tía le marcó esa misma noche con los vecinos que había un detenido, se iba a quedar ahí, se iba a liberar los demás, no sé por qué, y fue donde yo dije, ¿por qué a él sí? Así quedó, pero él niega que nos habló. Y al día siguiente nos dijo que fuéramos a las 10 de la mañana. Cuando fuimos, él le dio a conocer a mi tía, que él estaba en el hospital civil grave. Cuando mi tía acude al otro, hospital civil, notan que él no estaba. Y él regresó, ella regresó por él, y fue cuando le dijeron que ya estaba afinado. Y él niega esos hechos, que nunca, que hasta cuatro días se dejó ver. Y no es cierto. Y luego, luego se hizo una llamada, y nos hizo saber que fuéramos a la 10, y nos hizo decir que estuvo muerto. ¿Sabes qué, Sean? Algo que no acabo de entender es por qué, no acabo de entender por qué la policía quiso haber matado a Giovanni. ¿Qué hay detrás? ¿Qué motivos tendría para matarlo? Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué no me vas a él? ¿Por qué hay tantos detenidos? Fue lo único que quisieron pegarle hasta matarlo y darle un balazo. Voy a conocer este video apenas, ¿por qué? Porque vivimos amenazados todos los pueblos de Esclavacán. Quiero preguntarte sobre las protestas que ha habido por la muerte de tu hermano Giovanni. Frente al Palacio de Gobierno, vi a muchos policías reprimir a varios manifestantes. Luego en la fiscalía volvió a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Pues la verdad, el pueblo ya está enfadado de tantas injusticias que tiene el gobierno de Jalisco. Sí está mal, que agreda mucho que sea violencia, porque era pacífica para pedir justicia, es lo que se pide. Esto fue provocación misma del gobierno al salir y atacaron a varias mujeres, a varias personas. ¿Tú le pedirías algo al presidente de México entre el señor Manuel López Obrador? ¿Qué quieres, qué quisieras de él? ¿Qué le quisieras decir? Si ve esto, que me apoyen, que me ayuden a hacer justicia, que me da hasta las investigaciones más profundas. ¿Tú estás dispuesto a ir a México a hablar con el presidente? Claro. Sí. ¿Y estarías dispuesto a hablar con el gobernador? Sí, estaré bien. Yo lo tengo por mi señora y la de mi familia. Termino con esto. Lo que ocurrió cerca de tu casa, ¿tú crees que se repite en otras partes de México? ¿Esta brutalidad policíaca, crees que es un mal endémico de México? La verdad, en todo el mundo está habiendo muchas denuncias y muchos casos de la policía haciendo cosas que no deben justamente, atacando, golpeando, torturando gente. La verdad, esto ya se salió de control y tienen que tomar, no sé, la ONU, el caso de controlar a ese cuerpo policíaco de todo el mundo. Cristian, gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted.